Bienvenido mi hermano Franco, gloria a Dios, y quiero que él pueda saludar también, rapidito, rápido, gloria a Dios y que pueda cantar una alabanza al Señor. Voy a sacar un poquito aquí la ficha, hermano sonidista, para que no chille en los parlantes. Dios le bendiga a toda la iglesia en esta noche, a los vecinos y a los hermanos de Guatemala. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios de poder estar compartiendo una reunión acá, bueno, a tantos kilómetros de distancia de nuestro hogar. Y bueno, estamos muy contentos también. Reciban los saludos de los hermanos en Buenos Aires, Argentina, para todos, todo Centroamérica. Como saqueo yo quiero subir, lo más alto que yo pudiera, Solo para verte, mirarte a ti, y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor, necesito de ti, Señor, necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño de más, me das de tu paz, dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, mueve tú mis estructuras, sana todas las heridas, Enseñame tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi bienvalor. Como saqueo yo quiero subir, lo más alto que yo pudiera, Solo para verte, mirarte a ti, y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor, necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño de más, me das de tu paz, dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, mueve tú mis estructuras, sana todas las heridas, Enseñame tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi bienvalor. Señor, hace un milagro en mi vida, entra en mi casa, entra en mi vida, mueve tú mis estructuras, Sana todas las heridas, sana todas las heridas, enséñame tu santidad, Enseñame tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi bienvalor. Señor, hace un milagro en mi vida, mueve tú mis estructuras, A su milagro en mi vida, mueve tú mis estructuras, Gracias por ver el video.